Hola, buenos días chicos y chicas de cuarto de primaria. Espero que estéis bien, ya nos queda menos para ir al colegio. Así que pronto nos vemos. Hoy os voy a enseñar la diferencia entre una recta, una semirrecta y un segmento. Primero, una recta. Una recta es una línea que no tiene principio y no tiene fin. Porque si esta línea la prolongamos por la derecha y por la izquierda, nunca empezaría ni nunca se terminaría. A la recta le vamos a llamar por una letra minúscula. Por ejemplo, en este caso os presento a la recta R. Una semirrecta, como nos dice su nombre, es la mitad de una recta. Por lo tanto, dibujamos una recta, le vamos a poner un punto P y se nos ha convertido en dos semirrectas. La semirrecta tiene principio pero no tiene fin. Ni por la derecha ni por la izquierda. Y por último, el segmento. El segmento es la parte de recta comprendida entre dos puntos. He dibujado la recta y dos puntos. Le voy a llamar el punto A y el punto B. Esta parte es el segmento. Y tiene principio y tiene fin. Espero que os haya gustado la explicación de hoy. Hasta el próximo día.